Nerviosa ahora mismo, un poquito nerviosa, aunque ya estoy acostumbrada a esto del desahucio que han venido en otras ocasiones y pues llevándolo de la mejor manera que se puede. Contenta a la vez porque tengo la satisfacción que hay muchos compañeros, yo siempre sigo yendo a la plataforma, a las manifestaciones, a todo lo que pueda y pues con ganas que den una respuesta, es lo que más deseo, que den una respuesta o para bien o para mal, pero por lo menos que quitarles el marrón a mis hermanos, que soy yo la que estoy luchando por esto y quiero que o dacen en deuda o alquiler social o que más o menos dejen un mínimo, nada más, para que la deuda no quede tan grande. El problema, sí, claro, es la deuda, que ellos ya la subastaron en un precio y se quedaría la deuda en 120.000 euros sin casa, ¿vale? O sea, o sí o no, te quedas con esa deuda, que no es justo, porque si entregas la casa, pues que por lo menos te perdonen la deuda, ¿vale? Eso es lo que sería lo más normal, pero no quieren. Y no quisieron alquilarme la tampoco, porque yo creo que son pocos tontos, porque yo les ofrecí que la alquilaran y demás, que lleven nóminas en su momento, lleven vida laboral, tenía un contrato indefinido, tampoco me la quisieron alquilar, porque no, porque no, y no, y no, y punto, que la tengo que dejar y ya está. Pero yo he puesto todos los medios, o sea, hombre, ¿qué me cobraran 500 euros ni 600? O algo que viniera un perito a peritar esto y que me pusiera un alquiler, ¿no? Normal. Este desahucio no vamos a parar, este desahucio no vamos a parar. Pararemos los desahucios y no habrá ninguno más. Arriba, 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 todos a luchar. Fuera, fuera. Chorizos, chistes, gente, que les han llamado a la gente. Legros, a la migra, por adiós. Otro barrio, por ron. Ayudando a desahuciar a familias. Mamporreros. ¿Dónde está la comisión? ¿Sabes lo que significa la palabra? La busca. Cuando lo volvén, vamos a ver otra vez, ya nos vamos a preguntar si estáis aquí. Vaya mierda de trabajo que estáis haciendo. Se pidan, se pidan los de la mudanza. Hasta el 31, hasta el 31 de octubre. Y lo vamos a luchar. Vamos a luchar. Habrá que ver cómo los banqueantes están en razón y ahora con el poder. Presionando, presionando y negociando. Van a estar encantados de la niña. ¡Valva de Martín Álvarez! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vengüenza! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Aquí pone bienvenido, bienvenido, qué mentira es esta, qué coño de mentira es esta, bienvenido a Bankia, para cobrarme IVA y para cobrarme impuestos, para salvar esta mierda de Bankia. Chama a la policía para que salga. Sí, es detención ilegal, esto es una detención ilegal. Sí, que puede, perra, no quiere. A ver compañero, venid por acá. La está montando porque quiere salir. ¿Y qué tal? ¿Qué te dice? Que nos relajemos, que nada, que lo vivimos de siempre, que van a dar un alquiler, que van a dar un alquiler, pero no de casa, no. Si van, ¿qué han muerto? Las casas también. Las dos están ahí dentro. Hay que ir a coger una documentación para que se vea la posibilidad del alquiler social y certificados y una serie de documentación que lo traiga todo junto y que lo van a estudiar. Que me dé prisa para poder negociar con los juzgados y paralizar esto un poco. Eso es lo que han dicho. Y en cambio, pues en el tema de mi hermana, pues que de momento la nación en deuda que hay que reclamárselo al Saref, al Banco Malo, que ya sabéis cómo va el tema. Y pues a partir de ahí, pues se verá. No, la verdad que no sé. Es un tanto de lo mismo de lo que ya sabemos. O sea, que la vivienda esta no me la van a adjudicar si me dan un alquiler social en otro sitio. Pero que esa no, porque lógicamente ya pertenece al otro banco, entonces no pertenece a ellos. Y poco más. ¡Sí se puede! 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 Gracias a todos, de verdad, por haberme apoyado. Gracias a todos. Gracias a todos.